Ellos son los mejores amigos del hombre y él es el mejor amigo del perro. Este famoso mexicano es César Millán, más conocido como el encantador de perros, y parece ser que el único que los entiende y logra adiestrarlos sin grandes esfuerzos. Esta vez, gracias a una alianza de su fundación con la Universidad de Yale, Millán lleva a 1.600 escuelas de Estados Unidos sus conocimientos acerca de los animales. Hicimos un currículum juntos y mi fundación pagó por el currículum. Entonces se está dando a 1.600 escuelas en los Estados Unidos donde niños en preschool, en kinder, están aprendiendo instinto y compasión hacia los animales. Su programa, el encantador de perros, se ve en más de 100 países a través del canal Nacional Geographic. No obstante, la madre de Millán desconoce su voz, que sale en inglés y llega doblada al español. Por eso, le ha pedido algo especial. Cuando ya ella vio que sale el show y salgo doblan, el habla, ya no soy yo. Entonces yo le digo, mamá, yo te prometo que voy a hacer un show en español pronto, para que puedas oír mi voz y así ya no me estés hablando todos los días, que todos no me van a hablar, para que seas tranquila, más que nada. Y ya se lo prometí y lo hicimos en la Madre Patria, en España. España es, pues, el nuevo destino de César, quien grabó un show llamado El líder de la manada, transmitido en el Canal 4 desde diciembre de 2011, con el que sueña llegar a Holanda, Italia e Inglaterra y varios países latinoamericanos.